¡Gracias! Oh, Gwendoline, todos se enamoran de ti Y suspiran por pasar la vida junto a ti ¡Qué sensación! Tus zapatos de tacón ¡Súper ejemplar! La más sexy del lugar ¡Gwendoline! 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 Oh, Gwendoline, todos quieren a Gwendoline Aunque ella es algo coqueta, Gwendoline Oh, Gwendoline, todos se enamoran de ti Tus cabellos son de oro bellos, Gwendoline ¡Qué sensación! Tus zapatos de tacón ¡Súper ejemplar! La más sexy del lugar ¡Gwendoline! 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 ¡G miljón, podrás producer! ¡Guard Lot! ¡Gordoline! ¡Gregrah!ra! ¡Qué sensación! Tus zapatos de tacón ¡Súper ejemplar! La más sexy del lugar ¡Wendolin! 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 ¡Qué sensación! Tus zapatos de tacón ¡Súper ejemplar! La más sexy del lugar ¡Wendolin! ¡Wendolin! ¡Wendolin!